No sé que va. A ver, voy. Una bengala! Se hacen una bengala. Aquí hay gente, eh, tío? No se me ha escuchado. Si. Lo tienes abajo. No, 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 no me hagan. No, 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 no. Ok, ok. No hay problema. Ok, ok. No me hagan. ¿Sos españoles o no? Si, somos españoles. ¿Spanish? Si, si, somos españoles. Me acaban de matar desde Svelo, tío. ¿Y por qué me has intentado matar tú? Porque he visto a los pavos ahí de bostia. Pues los voy a meter antes de preguntar yo mejor. Ok, tío. Pues a mí me pasa algo parecido. Venga, vamos. Seguimos. Mira, vamos a tirar por detrás de la comisaría. Vamos a hacerlo a lo loco. ¿Qué te parece? Ok, buscando emociones fuertes. Si, sin faltas y a lo loco. Ahí. A veces Cabri, el sitio por el que más tensión puede haber es el que más tranquilo va, ¿sabes? No, 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 no. Cruza los dedos que este sea el momento. Un poquito, eh. Jo'e... Me tened la casa aunque sea. Eh, mira aquí hay un tío. Eh, hola. Buena música. Venga. Bueno, anda. Ey. Neaton. Neat anything? Me dice que llevaba armas. No, me he equivocado. Creo que lleva una hacha o algo. Te he puesto las morfina ahí. All right, baby. Me lo ha llegado el amigo y también te durfina. Seguramente. Bye, my friend. Es que ya podemos salir contentos con haber cruzado Verecino por la mitad. Desde luego. Y no te pongas ahí a estimar con el amigo de la música a tu volumen. El tío va caminando tranquilamente. Está loteando con su musiquita tranquilo. Madre mía. Eso es clase. Vale, veo a alguien entrando. Hay alguien ahí. Es un bambi, creo. Tiene arma, eh. Cuidado. ¿Sí? Sí. Tiene arma y está apuntando, eh. Creo. Sí, nos ha visto. No, no, no. No es un bambi, ¿no? Ah, no? No. No es un bambi, eh. Cuidado que nos ha visto, eh. Voy a hablarle, voy a hablarle. ¿Te lo quieres cargar o no? Pregunto. ¿Ah? Lo que pasa es que no sé por qué ahora el arma no... Voy a hablarle. Hola. Hola. Sí. Sí, sí, sí. Ok. No, no problem. I'm friendly. I'm friendly. Vale. Somos amigos. Oye, ¿eres español? Sí, sí, amigos. Amigos. No te preocupes. Vale, vale, vale. Estamos en dos. Dos. Vamos a parar. Estamos en dos. Vale, vale. Yo también... Nosotros también somos dos, ¿ok? No hay problema, eh. Vale. Apre la puerta. Apre la puerta. No te paro. No, no, no. Tranquilo. Si... No, no queremos nada. No queremos nada, de verdad. Gracias. Vale, no te preocupes. No te... ¡Aaah! Vaya chillado alguien, eh. Hay, hay, hay... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Quién está disparando? ¿Quién dispara? No, no. Estoy disparando a unos zombies. Una, sí. Hay que ver unos zombies. Me están disparando. Vale. ¿Alguien está herido? He oído un quejido, eh. Sí, lo he disparado yo. Vale, 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 vale. No te preocupes. Estamos disparando a los zombies. Ok, ok. No hay problema. Eh... Me suena que son portugueses. Están andando cerca de Beresdino. ¿Losotros? Nosotros íbamos para... Para allí también. Vale. Podemos andar en cien, si quieres. Vale, me parece bien. Oye, voy a disparar a un zombie, eh. Espera. Vale, tranquilo. Vaya. Me ha dado. Estoy sangrando. Cabrilla. Cuidado, eh. Que... Como quiera. ¿Tú prefieres ir con esto o vamos solo? No lo sé. Vale. 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 Vale, vale. Oye, mira, vamos a hacer una cosa Dime Espera un momentito, me quito el zombie de encima Vale, vale, tranquilo Venga No preocuparos, ¿vale? Nosotros nos vamos por nuestro rollo, ¿ok? Vale, vale Venga, tíos, hasta luego Chao Vámonos, cabri Después de aquello, los bugs de DayZ acabaron con cabri Fui a Venecino a buscarle Ahora viene a por fin Tú te estás viniendo para aquí, ¿no? Para las grúas, para aquí al final Mira, ahí están Los pasando las dos chatas Detrás del muro en la parte interior No los veo Aquí no hay nadie Ah, en el otro lado Vale, vale, vale Lo que pasa es que si son dos Con un musing A no ser que lo haga Me los ha... Me los ha... ¿Qué ha pasado? No sé, ha tirado una ráfaga ahí Un poco rara, ¿no? No sé, aquí A ver, uno lo tengo aquí delante mí, ¿eh? Que si tuviera un arma de mierda Lo veo Está en mi cara Y el otro... El otro lo he perdido Pero está... ¿Tú vas sin pantalones? ¿Vas sin pantalones? No, no, no Yo voy de verde Bambi total Con una camiseta verde Uno hecho ¿Pero armado? Uno sí Vale, aquí tengo dos Sigue habiendo dos aquí, ¿eh? Pues me acabo de hacer a uno Pues será otro, tío En... Pasando las chapas Sigue el muro un poco, ¿no? Antes de llegar a los contenedores La verdad, donde nos vio un zombie Que dijiste... Ese zombie no viene a por nosotros Y luego... Me acabo de hacer al otro Pues aquí sigue abriendo, ¿no, eh? Vale, vale Detrás... Es justo pasar a chapas A mano izquierda Están detrás del muro Vale, vete... Hay tres tíos Vente para chapas Vente para chapas Hay tres tíos, ¿eh? Yo me... Yo me echo a tres Ahí, me echo a dos, perdona Y hay uno muerto, me parece Pero están muertos ¿Están muertos? Aquí hay tres tíos más vivos, ¿eh? No los veo Ah, vale, sí, los veo Sí que los veo Detrás del muro En la parte interior No la del agua Sí, sí, sí Mierda, están aquí Te va uno Sí, 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 sí Y el otro te va a coger por detrás Va, intenta lotearte Intenta lotearte Intenta lotearte Está corriendo hacia allí Entiendo que es porque sabe Donde está su cuerpo Ah, no, se va, se va Hay un Bambi de blanco Que va para allí Mierda, este va a lotearse, tío Vale, pues hay un Bambi O sea, que deben haber tres Pero el Bambi lleva un arma En la espalda Porque la acaba de coger ahora Y veo otro tío En la fábrica naranja Que ese sí Va con mochila y demás Y ahora creo que ha matado al Bambi Vale, sí Porque el Bambi parece que no iba con ellos Veo a dos tíos muertos Están muertos esos tíos Y esos no me los he hecho yo Ahí hay alguien que está haciendo limpieza Aparte de nosotros, ¿eh? Ahora está rematando al Bambi, parece Parece ¿Y dónde está? ¿En qué parte? ¿Detrás de las chapas? Detrás de los hangares Hay dos tíos En la naranja Que ahora se están matando entre ellos ¿Vale? Uno muerto El otro se va corriendo Se cruza con otro tío Se empiezan a disparar Capri, haz una cosa Vente por delante de las chapas Que yo te cubro Porque ahí veo dos tíos muertos Y puedo intentar cubrirte el culo Además tienen de todo Menos pantalones Tienen de todo Espérate que tengo un tío aquí delante Que está rematando a uno en el suelo Está sangrando Voy a por él Por delante, ¿eh? Que te puedo cubrir Por delante de los hangares No, 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 por detrás Vale, no te puedo cubrir por ahí, ¿eh? Cuidado Es que están a... Tendrías que ir por delante Porque los tienes ahí, tío Están ahí en la esquinita Y lo podrías lotear sin que te hiciesen Está vendándose, tío Bueno, ya ha terminado Vale Ahora me está disparando Si vas por delante te puedo cubrir Si vas por detrás, no Ok Estoy entre medio de las chapas Salgo por delante Vale, 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 guay Y el tío viene detrás mía, ¿eh? Vale, vale, vale Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Aquí viene, viene aquí Vale, vale Lo puedes matar ¿Estás vivo? ¿En serio? ¿Por qué no dispara el arma? Joder, pero si le he dado Estaba... ¿La has visto entrar, eh? Sí, sí, sí ¿Y que le doy a disparar y no dispara? En fin Ahora un zombi se va a encargar de él Mierda Mierda El tío me ha visto Tío mi amor Pero te quieres cargar ya, por favor Vale, ahora no se me carga el arma, tío Pues ahí se han matado Por la parte de atrás Con... Dos con acá se han cruzado Se han pegado ahí A dos metros se han sortado un cargador Y ese es el que ha quedado vivo Yo creo que me lo he hecho Creo Les quería pegar una granada, pero... Al final se han loteado Yo creo que iban todos juntos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cair, Cair en el seaporte ¿Estás español? Sí Si, si, soy español, loser Que vayáis con cuidado por las chapas del puerto porque hay gente disparándose como loco, ¿vale? Ahí hay como cinco personas armadas ¿Ok? Venga, tíos Ir con cuidado, ¿vale? ¿Queréis algo de comida o algo? ¿Qué dice? Ok ¿Qué dice? ¿Qué dice tu amigo? ¿Qué dice tu amigo? Es que no lo entiendo ¿Qué dice tu amigo? ¿Qué dice tu amigo? Gracias, gracias. Sí, todo para ti, y todo para ti... Espera un momento... Y todo para ti. Gracias. ¿Puedo abrir el botón? Abra, abra. ¿Sorre, sorre? Abra... Abra... ¡Están llenos! ¡Ah! ¡Ah! Espera... Ok... Eh... Ben... ¿Qué dijiste? ¿El otro can? No, no hay problema. ¡Hey! Para ti, ¿ok? Oh, gracias. Eh... Gracias. Jejeje... De nada. Ir con cuidado, ¿vale? ¡Care! Eh... Eh... ¡See you! ¡See you, my friend! ¡See you!